¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias en esta jornada de sábado 15 de junio. Estamos desplegados en distintos puntos del país para entregarle las informaciones en este sábado. Vamos hasta Recoleta, donde un desconocido realizó disparos fuera de una discoteca clandestina, dejando a varias personas heridas. Yesenia Yamed, con la información a esta hora. Yesenia. Hola, Pascal. Muy buenas tardes. Esta es una situación que ocurre a eso de las 8 de la mañana en En Calle La Conquista, como tú bien decías, en la comuna de Recoleta. Y los quiero dejar con la imagen de lo que está sucediendo a esta hora, ya que hace algunos minutos vimos la llegada del personal especializado de la Fiscalía ECO. Yo te quiero contar que esto ocurre cuando cuatro personas, tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad peruana, estaban abordando un vehículo de aplicación, un vehículo de la aplicación Uber. Es en ese contexto que un auto pasa por Avenida Einstein y en movimiento realiza diversos disparos. A raíz de estos, tres personas, los tres hombres resultan con heridas. Dos de ellos con heridas de menor gravedad, pero uno de ellos es baleado en su cabeza. Él se encuentra a esta hora siendo atendido en el Hospital San José. La última información que manejamos es que está en riesgo vital. Y lo que yo quiero comentar, Pascal, es algo que tú decías al comienzo de este despacho. Todo esto ocurre en las afueras de una discoteca clandestina que se ubica en esta calle, en la Casona Roja, que se encuentra ubicada acá. Lo que los vecinos nos relatan es que esta es una situación que no viene de ahora, que ha pasado ya a lo largo del último tiempo que se ha estado repitiendo, en los cuales ellos han tenido que convivir con distintas peleas luego de que la fiesta termina. De hecho, Pascal, te comento que Informe 24 de nuestro canal, hace un tiempo atrás había hecho un reportaje sobre esta situación en el cual habíamos podido mostrar un poco de lo que se vivía al interior de esta Casona, de las fiestas que se hacían, la bulla con la que los vecinos vivían y las peleas que se formaban luego de que todas estas fiestas terminaran. Yo te quiero invitar a que pasemos a escuchar, de hecho, declaraciones de los vecinos de acá, de la comuna de Recoleta, sobre esta situación. Toda la semana hay balazos, toda la semana, para mí no es nada nuevo. Yo la semana pasada, también la fiesta, la semana pasada, aquí todos los fines de semana se hacen fiestas de noche. Sentimos nomás, que no vimos, sentimos el auto que pasó soplado, pero ya pensamos que podían ser unas balas jogueas, pero cuando ya nos dimos cuenta que la cosa era más seria, cuando llegaron los carabineros ahí a ver si eran balas, se encontraron con casquillos. Yesenia y los vecinos lo comentan, ¿no? Es un lugar, un epicentro, finalmente, de incivilidades, y en este caso, dice llanamente, delitos, pero ellos han recurrido a alguien, han solicitado la ayuda de alguna autoridad para eliminar este foco, finalmente, de delito, de delincuencia que se ha transformado en esta discoteca clandestina. Sí, Pajal, mira, ellos nos comentan, los vecinos, que hace un tiempo atrás, hace un tiempo ellos hacen esta denuncia tanto a carabineros, que ellos llamaban a carabineros, en reiteradas oportunidades, que también han hablado con el municipio, y que de hecho, luego de que TVN muestra, que 24 horas muestra este reportaje, las fiestas bajan, que antes se hacían viernes, sábado y domingo, y eso cambia, que ahora se estaban haciendo solamente los días sábado. Sin embargo, que desde hace un tiempo atrás, esta situación ha ido increchando, que los sábados se hacían, que eran un contexto en el cual se escuchaban diversas peleas, pero que no se había llegado a la balacera, que ahora, hoy día, despiertan con esto, y que ellos cuando llamaban por la música alta, carabineros venían, se percataban de lo que estaba pasando, y se iban, ¿por qué? Porque cuando uno pasa por afuera de esta casona, nosotros lo pudimos ver, nosotros en terreno pudimos ser testigos de eso, que cuando nosotros pasábamos por afuera de esta casona, la música, por el frontis, no se escucha, está todo apagado, pareciera que acá al interior no hay una fiesta, y que carabineros no pueden ingresar sin una autorización, si no se está viendo que se está cometiendo un delito en terreno, ellos no pueden ingresar. Esa es una de las situaciones que ellos viven, ellos nos decían, hablamos con el municipio, hablamos con carabineros, sin embargo, el resultado sigue siendo lo mismo, y estas fiestas se siguen realizando acá, y hoy terminan con estas tres personas baleadas, y uno de ellos en riesgo vital, Pascal. Yesenia, si me podrías describir un poco el sector en el que se encuentra esta discoteca clandestina, es un barrio residencial completamente, hay algunos otros locales, si me lo puedes describir un poco también para las personas que están viendo en sus casas. Sí, este es un local, este es un sector que es residencial, es un sector donde hay bastantes casas, de hecho hay un colegio en la calle colindante, en la calle atrás, en la calle paralela de Avenida Einstein, y lo que yo te puedo comentar es que al interior de esta casona viven familias, que esta es una casona que al interior tiene distintas piezas, viven familias, hay negocios comerciales, de hecho nosotros pudimos hablar con algunos de ellos que nos comentaban finalmente la situación que ellos están viviendo ya hace bastante tiempo, que nos dicen que no es nueva, y que finalmente hoy día en la mañana despiertan algunos de ellos con estos balazos y con toda esta situación en las puertas de sus casas, es un sector residencial. De hecho, Pascal, una de las situaciones más complicadas que nos comentaba una vecina de hecho, es que hay un colegio acá, a metros, y que cuando estas fiestas se hacían incluso de domingos a lunes, cuando los niños venían, se topaban con las personas que salían alcoholizadas, que salían bajo los efectos del alcohol de esta misma discoteca clandestina. Realmente insólito que este tipo de situaciones se estén dando por un tiempo tan prolongado, y que hasta ahora incluso lo hayamos informado nosotros a través de 24 horas, teniendo esta información, no se haya puesto, no se haya detenido, este tipo de fiestas clandestinas, que en este caso terminaron con una persona en riesgo vital. Yesenia, tomamos contacto más adelante. Cinco extranjeros fueron detenidos por el secuestro de una mujer entalagante. La víctima, que estuvo desaparecida por tres días, se encontraba en una toma. Sofía Carrizo, desde el lugar, bien digo, nos informa. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y para ir conociendo mucho más, nos vinimos hacia acá, donde nos encontramos, en la comuna de Talagante, para ir viendo qué efectivamente pasó con este caso gravísimo en torno al secuestro de una mujer el pasado 12 de junio, donde ya hay cinco personas detenidas, todos extranjeros, cuatro venezolanos y uno de nacionalidad colombiana, los cuales fueron detenidos, capturados, tanto por la Policía de Investigación, y también por la Fiscalía, al interior de la toma, la ribera, la que queda justamente, valga la redundancia, en la ribera del río Mapocho, a tan solo un par de cuadras de este punto. Bueno, fue a través de un amplio operativo por parte de la Policía y también del Ministerio Público para dar con el paradero de estas personas que mantuvieron a esta mujer retenida en un lugar donde, además, también fue torturada por aproximadamente tres días desde el pasado miércoles, y desde entonces estos sujetos llamaban al marido de esta mujer para solicitarle 20 millones de pesos para su libertad. Pero antes de entrar en detalle, Pascal, en torno a este caso, todos los antecedentes que se manejan, obviamente, como equipo de prensa, vinimos al lugar, estuvimos justamente donde está esta toma, este asentamiento irregular, donde ingresa justamente la intersección de José Layan con Pasaje Mercés. Este campamento, nosotros lo pudimos ver durante horas de esta mañana, estaba bastante afectado por las lluvias. Queda justamente en una bajada, ahí en la ribera del río Mapoche, por lo mismo el nombre, y tuvimos la oportunidad de hablar con las personas que iban saliendo. Obviamente, agradecemos la voluntad de poder hablar con los micrófonos de Televisión Nacional, donde les preguntamos en torno a este caso y también de lo que viven día a día en ese lugar. Ellos nos decían que, efectivamente, hay situaciones raras, se han escuchado disparos, se han visto de hechos que, obviamente, ellos no están involucrados, que ellos permanecen justamente dentro de su metro cuadrado, que desde la casa al trabajo y viceversa. Eso al menos nos decían las personas que habitan en este campamento, que ya lleva varios años y que residen de personas de distintas nacionalidades. Hablamos con personas ecuatorianas y también colombianos y también con una vecina donde ella decía y lamentaba que, lamentablemente, el sector ha cambiado para peor en estos últimos tiempos. Pasemos a revisar declaraciones. Esos temas que hacen sus cosas por abajo. Por abajo. No, que ver los vecinos. Mejor. Mejor. Sí, como todo. Igual también acá arriba se escuchan balazos. Ya. Pueden que sean balazos como pueden que sean juegos artificiales. Como les digo yo, de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo. ¿Un metro cuadrado? Mal, me imagino. Sí. O tú vieras cómo era esto. Maravilloso. Yo soy criada y nací acá. ¿En este sector de Talagante? Aquí. 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 Yo viví, nací, llevo 56 años que viví acá. Me fui hace ocho años. Sofía, los vecinos o quienes estaban cerca de este lugar donde se encontraba esta mujer en cautiverio, ¿no hablaron, no sintieron nada extraño, no hay antecedentes de ello? ¿Qué? Mira, principalmente lo que nos decían las personas que habitan dentro de este campamento que efectivamente no escucharon mucho, no vieron, pero obviamente nos decían esa información para evitar tener algún tipo de repercusión. Pero ojo, porque nosotros también hablamos con otros vecinos afuera de cámara y ellos nos decían que habían escuchado esta situación, que vieron a la policía de investigaciones, pero no sabían muy bien en torno a este caso en particular, pero que efectivamente ocurrían cosas malas, nos decían, habían escuchado disparos o también distintos delitos, incivilidades, al igual que la venta de drogas, sí, una vecina que ella decía de que este sector es bastante antiguo de aquí de la comuna de Talagante, lamentablemente no era como años atrás donde se podía salir tranquilo. Pero hablemos de este caso, Pascal, bueno, se logra la detención de estas cinco personas involucradas en el secuestro presuntamente de esta mujer, pero ¿quién era esta mujer? Ella venía viajando desde el sur, desde la región de la Araucanía, Vía Rica para ser específico, hasta la región metropolitana. Llega al terminal de buses en la comuna de Estación Central, pero esto es lo que es, hay que dilucidar que por qué se reúne con estas personas, porque ella al parecer se iba a juntar con estas personas con otro fin, pero por causas que se investigan, ella termina siendo capturada, retenida por estos sujetos o donde la suben a un vehículo y la trasladan a este punto de la comuna de la región, digo, a esta comuna de la región meropolitana, aquí a Talagante, a este lugar donde la mantienen retenida por aproximadamente tres días, donde llaman a la pareja y le solicitan 20 millones de pesos para su liberación. La víctima es joven, 33 años, donde ella venía viajando desde el sur, insisto, hay que, se tienen que dar los antecedentes por parte del Ministerio Público del por qué viaja y también se reúne con estas personas donde la terminan capturando y por lo mismo comienza esta investigación a raíz de esta denuncia. Pascal, te escucho desde el estudio. Sofía, ¿hay más antecedentes del Estado en el que se encuentra esta mujer tras haber estado, insistimos, tres días bajo este secuestro en Talagante? ¿Se conocen más detalles de su situación actual? Mira, para ser bien exactas, solamente la información que nosotros nos entregaron es que ella habría sido torturada. Eso implica, obviamente, en torno a situaciones bastante complejas, la información al menos de que se nos ha trascendido a través de los antecedentes que se ha ido levantando a propósito de la situación de esta mujer, pero más detalles se iban a entregar en la audiencia que hay que destacar que estas personas fueron detenidas y van a pasar a la formalización a horas de la tarde. Así que, antecedentes que obviamente hay que estar atentos en donde hable, obviamente, y entregue la información al Ministerio Público y por lo mismo hay que ver también en qué estado estaba la mujer, pero afortunadamente ella está viva, obviamente, con el shock de esta situación, pero al menos lo que ella habría atravesado en ese lugar, que, ojo, no estamos hablando de un hecho aislado, también tiene y tendría vínculo con otros delitos de similares de características, pero al menos afortunadamente esta mujer está viva y habría atravesado por esta situación. Pero para tener más antecedentes en torno al caso en general de este secuestro, tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones y también del Ministerio Público, los invito a revisarlas a continuación. Los antecedentes que se pudieron recabar permiten establecer que en este lugar, precisamente en este campamento de la Comuna de Talagante, fue utilizado como un lugar de cautiverio por parte de este grupo de sujetos que estaría vinculado con otros hechos de la misma categoría. en principio esta persona había sido coordinada para reunirse con estos sujetos con un fin obviamente distinto a ser capturada y posteriormente cuando pudieron tener contacto visual cambiaron las condiciones y directamente la abriaron de libertad. Se trata de una banda criminal dedicada al delito de secuestro y también vinculados a otros delitos por eso esta es una investigación que está abierta y está en desarrollo por ende hay mucha evidencia y mucha información que hay que continuar indagando y cruzando con otros delitos. Sofía ¿hay claridad de qué pasó con la persona que estaba siendo extorsionada en este caso este hombre al cual se le solicitaba una alta suma de dinero por la liberación de esta mujer ¿él se encuentra en la capital o está en Villarrica desde donde venía esta mujer que fue secuestrada? Mira lo que sabemos al menos es que esta persona habría recibido estos llamados extorsivos por parte de estos sujetos solicitando un monto no menor de 20 millones de pesos que se sabe que una persona normal no maneja esa cantidad de dinero para llegar y entregar y por lo mismo se levanta esta denuncia a raíz de esta solicitud el cual no fue pagado obviamente y se hace rápidamente el trabajo por parte de las policías pero efectivamente si esta persona viaja o no todavía no manejamos esa información producto entonces vino a ver cómo estaba su esposa para ser específico pero último dato para comentarles además de que esta mujer y esta habría sido torturada los detenidos en cuanto a estas cinco personas van a ser formalizadas a horas de la tarde van a enfrentar a la justicia sabemos que el Ministerio Público va a solicitar las cautelares pertinentes en torno a este caso pero ojo porque de estos cinco dos personas ya estarían involucradas en otros delitos o por ejemplo un secuestro con homicidio del pasado seis de junio así que hay agravantes y obviamente vamos a quedar atentos en torno a los antecedentes que entreguen en esta audiencia en el Centro de Justicia en la Comuna de Santiago Así es Sofía estaremos tomando retomando contacto en nuestras ediciones posteriores para ampliar y completar esta información policial tan preocupante gracias Sofía y Senaprev declaró alerta roja para las comunas de Pitufquén y Caragüe en la Araucanía por desbordes de ríos todos los detalles hasta ahora con Catalina Sánchez Catalina ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pascal? Muy buenas tardes claro la situación actual en la región de la Araucanía es la siguiente toda la provincia de Mayeco bajo alerta roja y a la provincia de Cautín tú bien lo decías dos alertas rojas de la Comuna de Caragüe y también la Comuna de Pitufquén por el desbordamiento de los ríos Imperial y Tolten durante la mañana el delegado José Montalba hizo un sobrevuelo por la zona costera para poder ver la situación actual hay personas aisladas en la región de la Araucanía y viviendas afectadas hay cerca de 100 personas damnificadas también y un punto muy importante Pascal que también lo confirmó el delegado es que el día de hoy ya comenzó la vacunación en dos comunas en Traillén y en Angole personas que han estado realmente expuestas personas que han sufrido las inundaciones en sus casas por supuesto y se va a seguir replicando en diferentes comunas tanto en Cautín como en Mayeco pero son grupos objetivos priorizados quienes hoy día se les ofrece esta vacunación de la hepatitis del tétano y también del COVID y también de la influenza en caso de que ellos decidan tomar esta opción el detalle que entregaba el delegado es el siguiente 2.000 personas aisladas 99 damnificados 20 personas albergadas principalmente en la provincia de Mayeco 485 viviendas afectadas 19 con un daño mayor y también una casa destruida totalmente en la comuna de Angol el día de ayer se adelantaba que el delegado pidió al Ministerio de Agricultura decretar una emergencia agrícola sin embargo todavía no hay respuesta para aquello y respecto a esta solicitud también de zona de catástrofe el delegado comentaba que esto está relacionado con las ayudas tempranas que se están entregando en diferentes sectores mediante este sobrevuelo Pascal se levantó una bandera blanca en una zona justamente de la provincia de Cautín que eran personas que estaban aisladas el delegado pudo parar pudo conversar con estas personas se les está entregando ya esta ayuda inmediata las personas están con botes para poder movilizarse así que el daño comentaba el delegado es grande por cierto pero las ayudas hoy día están llegando sobre todo a las personas que se encuentran aisladas en diferentes comunas de la región de la Araucanía Pascal ¿hay alguna solicitud en específico que sea más urgente que tú hayas escuchado por parte de las personas que están afectadas en estas zonas? Sí un punto muy importante respecto de la zona costera específicamente le preguntábamos al delegado cuál es la ayuda más urgente él decía que es la leña húmeda que como las casas están inundadas muchas de ellas ya se está trabajando con Senapred para poder entregar justamente este elemento Senapred también está entregando Pascal kit de aseo sobre todo para las casas que han sufrido un daño mayor los sacos de carbón también estos sacos para poder evitar que el agua ingrese a las casas el delegado entregó un punto de prensa hace solo unos minutos atrás en conjunto con Carabineros que lo acompañó en este sobrevuelo y también con la directora de Senapred pasemos a escuchar qué fue lo que él nos comentaba hemos evaluado y pedido también zona de catástrofe principalmente por las ayudas tempranas pero se nos ha señalado que las ayudas tempranas van a llegar independientes a esa zona de catástrofe entonces si nosotros tenemos las ayudas tempranas lo importante acá es que lleguen a las familias no que pongamos ponerle nombre a las alertas sin tener las ayudas tempranas no es lo que nos sirve lo que nos sirve es llegar con las ayudas Catalina decía el delegado más que tener o no tener una zona de catástrofe Pascal lo más importante es llegar con las ayudas y él comentaba que eso es justamente lo que se está haciendo sobre todo en la provincia de Mayaco que sigue bajo una alerta roja por el desbordamiento de los ríos y en el caso de la provincia de Cautín está hace 12 comunas de Peruvquén con Carabue por el desbordamiento él se movilizó en este minuto hacia la zona costera para poder seguir viendo en terreno las afectaciones sobre todo para poder ver qué tipo de ayudas se puede entregar en lo inmediato a las personas damnificadas Pascal te escucho además hay trabajos con maquinarias hay un despliegue de emergencia también porque vemos muchas zonas que siguen con el agua estancada finalmente el desborde ya los afectó pero qué pasa con estos cauces ¿se está trabajando para reencauzar esta agua? sí totalmente el día de ayer veíamos por ejemplo la zona de Curarregue donde hubo también el desbordamiento del río Trancura el trabajo con diferentes maquinarias que han puesto a disposición los municipios también en coordinación con la delegación el gobierno regional son maquinarias Pascal que son realizan labores muy importantes para el despeje de caminos sobre todo cuando hay deslizamiento de tierras específicamente por ejemplo la zona de Curarregue el día de ayer hubo un deslizamiento a izocabanes y por lo tanto el peligro sigue constante por eso el llamado sigue siendo el sentido común el llamado es a no exponerse a no transitar por zonas que se han visto afectadas con deslizamiento o con socavones porque todavía la emergencia no ha finalizado en su totalidad se acerca como ya lo sabemos un nuevo sistema fatal que podría afectar en menor manera a la región de la Araucanía pero eso no quiere decir que el peligro no esté presente porque como la tierra ya está húmeda lo decía Senapred podrían generarse nuevos deslizamientos tenemos muy atentos a lo que sigue ocurriendo con esta información Pascal y por cierto con este tipo de ayudas que se entregan en el mediano y corto plazo a las familias damnificadas muchísimas gracias Catalina por la información una de las zonas también más afectadas por el sistema frontal es la localidad de Curanilaue Matías Gallego nos cuenta cómo se viven estos días después del temporal y de sus dramáticas consecuencias Matías Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes al menos se ha cesado la lluvia pero se mantiene la alerta roja la suspensión de clases en la comuna de Arauco y Curanilaue quiero que veamos la imagen en vivo de Pedro Guillipán que nos da cuenta del desastre que ha dejado la subida del río la altura que llegó en esta población Juan Benítez Mesa cerca de un metro y medio y aún los vecinos luchan con el barro luchan con con esta remoción no que hay que sacarla antes de que se endurezca porque luego se torna extremadamente difícil se torna muy dificultoso sacarlo de las casas y sacarlo de los patios la necesidad ahora es esta para también prevenir enfermedades prevenir infecciones que es tan importante en este momento donde aún se trabaja para salir adelante lo que sí la gente quiere salir adelante la gente tiene este espíritu de superación y tiene también por supuesto las ganas de comenzar a construir de nuevo porque la verdad es que hay casas como esta que vamos a entrar a continuación en la casa 574 donde lamentablemente perdieron todo y absolutamente todo lo que tenían y de hecho tal como nos contaban no han podido sentarse hace días pese a estar todos estos días trabajando y ahora finalmente ha llegado el agua se ha repuesto el 100% en toda la comuna y han podido cocinar ¿cómo están? buenas tardes buenas tardes bueno nos contaban ustedes las señoras sobre todo delante que han perdido todo pero se están poniendo de pie ¿no? lo estamos poniendo de pie levantándolo otra vez así como ha estado pero aquí estamos todos bien y lo único que pasó es que perdí todas mis cosas mis sillas que ahora no tengo que sentarme bueno pero ya vamos a salir adelante el espíritu que hay ¿no? sí así que tenemos buen espíritu para seguir adelante ¿la ayuda? ¿llegaba la ayuda? sí se ha llegado ha llegado ayudita igual así que tenemos ayuda y aquí estamos trabajando para cocinar para poder alimentarlo un poco perfecto ha llegado también la limpieza pero acá la casa lo más importante es algo bien particular porque ellos acá vivía una persona en situación de discapacidad y lamentablemente en el momento de evacuar debieron sacarlo como pudieron y la silla de esta persona era una silla eléctrica que él podía movilizarla manipularla para moverse en la ciudad perdón en la casa y lamentablemente esta quedó completamente destruida y ahora están tratando de rescatarla tratando de limpiarla tratando de poder dejarla utilizable para esta persona que es una persona que tiene 50 años y que no se puede mover sola esta es la silla quedó totalmente destruida pascal claro lo que tú nos cuentas es una situación bastante dramática y finalmente pese a que van a recibir estas ayudas tempranas en atención a la afectación que tengan las viviendas y los venceres hacemos un llamado en especial también algún corazón solidario frente a esta situación porque esa silla no funciona actualmente mire esta era una silla donde él se movilizaba solo solo porque él movía yo de aquí se movilizaba solo ahora ustedes la rescataron a él cuando el agua estaba llegando estaba llegando arriba ya no queríamos que se lo ahogara y ahí lo sacaban para afuera la silla no no salió la silla no la silla no pudo salir porque esta silla es muy pesada para levantar así que no se puede sacar para afuera esta quedó inutilizable ahora sí ahora tiene que estar inutilizable ¿qué? la va a hacer funcionar ahora a nadie ¿cómo se mueve él ahora? ¿en brazo? en brazo y con otra silla que le prestaron ahora pero hay que comprarle otra evidentemente hay que comprarle otra silla porque no lo puedo andar traiendo en brazo es muy pesado tiene más de 50 años sí tiene 50 años y ya no ya no tenemos la fuerza para levantarlo ya bueno la silla eléctrica es una de las cosas que más necesitan también sillas para ustedes que han estado todo el día trabajando y no tienen donde sentarse andamos aquí de pie nomás porque no nos pudimos sentar en ninguna otra tenemos todo mojado bueno aproveché las pantallas de Televisión Nacional para un corazón bondado a su Pascal tal cual o sea es parte de nuestro rol también dar a conocer estas historias luego de este temporal que dejó ya lo hemos dicho en días anteriores ¿no? Curán y Laue ha sido sindicado como la zona cero de los graves daños producidos por el sistema frontal y aquí vemos este caso en específico que van a recibir ayuda desde la próxima semana hay un primer pago el día miércoles un segundo el día viernes pero claramente eso probablemente no va a alcanzar para hacerse cargo de estas otras problemáticas como esta silla eléctrica que ellos han perdido Matías la situación del barro también es muy compleja ¿no? ellos tienen que tratar de sacarlo de sus hogares que finalmente esto después se seca y es mucho más difícil sí y la situación de la silla es prioridad para ellos también ¿no? y el barro sacarlo en este momento caballero usted me contaba delante que después cuando se pone sólido es extremadamente difícil sacarlo difícil sacarlo y lo otro que el olor que emana el barro es tremendamente de hondo y es el problema pero allá delante anduvieron en la mañana sacando un poco de barro yo lo que tengo que hacer ahora es empezar a lavar todo madera todo lo que pille con barro lavar con la hidro para poder que se pueda secar pero lo lo que más urgente es lo que pido yo un asiento por último para sentarme porque no tengo nada para sentarme nada nada ni leña seca nada y estar todo el día parado aquí trabajando trabajando ahora no sabemos porque yo trabajo no sabemos si el patrón lo va a dar más pega o no lo va a dar más pega y ahí también trabaja la memoria porque tengo una pensión una miserable pensión que hago con 200 mil pesos yo tengo máquina su camioneta lo que pasó pasó el encuestador por acá han comenzado a llenar este documento para que le llegue la ayuda y también sobre eso se refirió el ministro del interior surrogante quien pasamos a escuchar las palabras que Dios efectivamente yo había comprometido hacer el primer pago el día miércoles el presidente de la república me ha pedido que no sea el miércoles que sea el martes por lo tanto estamos muy concentrados en poder fortalecer la capacidad de aplicación de la ficha hay equipo en todas las comunas quiero despejar una duda por supuesto el agua es la comuna más afectada está muy focalizado ahí la subsecretaria de servicios sociales Francisca Gallego el Seremi de desarrollo social están desplegados en la zona y hay equipo más de 50 personas aplicando ficha claro una ayuda urgente que necesitan estas familias afectadas ya lo decían también en los distintos balances que se han dado a conocer más de 6 mil damnificados solo en la región del Bío Bío miles también de casas afectadas ya sea con daño menor pero también con daño severo muy grave y ahí vemos también en imágenes como trabajan arduamente para este proceso que también es muy complejo y difícil que es limpiar los terrenos y tratar de pararse que es lo que tú planteabas en este despacho al principio el espíritu de ellos está también de levantarse tras la tragedia pero necesitan ayuda y algo tan básico que pide este vecino de Curanilaue como una silla ¿no Matías? Sí, así es y mira este es el barro Pedro Miren que ha salido desde las casas este barro ha salido desde el interior y se ha acumulado también desde ellos han barrido porque aquí ellos han indicado que la ayuda y como ellos lo han tenido que hacer es completamente solos ellos han acumulado este barro acá porque cada vez que entraban otra vez sus casas quedaba todo lleno de barro caminar acá es muy dificultoso y ellos son todos vecinos todos vecinos que se han reunido acá para tratar de salir adelante la ayuda acá nos han comentado que solamente ha sido de voluntarios que solo ha sido de ONG pastores iglesias pero la verdad es que la ayuda del municipio ellos mismos nos han contado ha sido bastante poca y con estas mangueras con estas mangueras han tratado de lavar las calles la comunidad ha salido a ayudar y apoyarse entre ellos la comunidad ha salido a ayudar Pascal exactamente la la solidaridad solidaridad ha sido el principal puente para que estas personas puedan salir adelante estas personas tengan esa motivación cuando aún dan rastro miren los colchones acá aquí ellos dormían y está completamente mojado esto está inutilizable ellos debieron sacarlo porque esto ya no se puede usar nosotros preguntamos a uno de los vecinos esto se podría haber secado y me decía que la cantidad de agua que tenía la humedad ya estaba comenzando a salir hongos y la verdad es que esto no se puede ocupar esto había que botarlo no había más opción esto está aún en la calle no lo han podido sacar de acá y así como esta situación hay cientos de casas son 1300 viviendas las que fueron damnificadas las que fueron anegadas por la acción del río que llegó a cerca a una altura de un metro y medio la ayuda va a seguir y esperamos que se complete pronto Matías una última pregunta ¿qué ha pasado con la situación del agua que era también algo muy complejo que vivieron los días anteriores los vecinos ya que no había suministro esto se ha ido reponiendo ¿ya están todos con agua? Mira según el último comunicado que dio la empresa a cargo del suministro indicó que el 100% de las casas ya tiene acá en la comuna de Curanilagüe agua agua potable que era lo que más urgía acá que necesitan para dar las casas para cocinar y para tomar eso sí la gente que tiene agua potable acá debe hervirla al menos por un mes a una semana al menos en ese periodo que ellos saquen hervirla y después tomarla porque aún puede estar contaminada por la acción del agua que subió cerca repito otra vez cerca de un metro y medio tal cual Matías muchísimas gracias vamos a seguir más adelante en contacto por supuesto para seguir mostrando la situación en la que se encuentra esta la zona cero de la catástrofe de este sistema frontal para que también no se sientan solos ¿no? Así es ese es el espíritu que tienen y ellos intentan salir adelante y también hemos visto como entre los propios vecinos se han ayudado para limpiar las casas las fachadas en el interior a los adultos mayores que es lo más complicado sobre todo Gracias Matías Ahora vamos hasta aquí pues en la población argentina de esta comuna hay casas que están a punto de derrumbarse debido al sistema frontal Catalina Balboa está en el sector y nos cuenta más detalles Hola Pascal ¿cómo estás? Si una situación que producto de las lluvias ha sido la gran preocupación por parte de los vecinos y vecinas de población argentina si nos puede acompañar con Sansa Layton con la cámara inmediatamente mostrarles cómo quedaron estos taludes luego de las lluvias una situación que los mismos vecinos han tenido que de una u otra manera reparar con nylon todo a fin de que viene durante la próxima semana el próximo sistema frontal y es por eso que ellos temen principalmente que estos terrenos de tierra que cada vez van carcomiendo ese producto de las aguas vaya produciendo que se caigan sus viviendas que han construido en general nosotros nos encontramos acá en el pasaje 20 con 5 es ahí en donde los vecinos mismos dicen todavía no recibimos ayudas esta escalera de calle 5 en que es una escalera extensa donde muchos suben y bajan sin embargo por el tema también de las lluvias ha hecho este emblandamiento de el terreno nosotros durante la mañana estuvimos recorriendo gran parte de lo que es población argentina estuvimos en un sector en donde una vivienda de emergencia también está peligrando por estos taludes y las aguas nosotros conversamos con la vecina con Jocelyn que nos decía nosotros no tenemos mayores soluciones solamente son soluciones parcha ahora se viene un sistema frontal y no sabemos qué va a pasar porque han tenido también goteras se han llovido entonces es un hecho que dicen necesitamos alguna medida de aquí al martes quedan solamente dos o tres días y no tienen más que hacer nosotros pasamos a escuchar parte de las declaraciones de Jocelyn y otros vecinos que están en las mismas condiciones preocupados ante estos derrumbes que cada vez van a ir en aumento probablemente cuando ya vaya llegando el invierno escuchemos lo que nos comentaron los tres metros de terreno hacia abajo con la lluvia la casa la vivimos así nosotros en ese estado porque tuvimos que poner un plástico porque Dios lo quiere según lo que dice Sendafe que está segura la casa que no se va a caer como usted lo ve estamos todos con peligro de derrumbe la dama acá está anegada se le mojaron las casas tiene familia tiene niños le trajeron un nylon para que taparan nuestras casas pero eso no nos sirve de nada nosotros el terreno se está cediendo atrás está agretándose y la solución que me dieron es ponerle nylon interrumpimos esa información ya regresaremos pero en la región de Coquimbo 45 vecinos de una población en tierras blancas viven una pesadilla las lluvias colapsaron el sistema de alcantarillado y sus casas se inundaron completamente Stephanie Rojas con mayores detalles Stephanie así es muy buenas tardes claro tal como dices es una pesadilla lo que están viviendo este grupo de vecinos son 45 las familias afectadas porque estoy con mascarilla se preguntarán porque el olor acá está bastante terrible les voy a mostrar un poco de la situación que está ocurriendo y comentarles esto inició el día jueves a eso de las 9 de la mañana iniciaron las lluvias acá en la zona en el sector de tierras blancas posteriormente alrededor de las 9 20 9 y media nos decían los vecinos comenzaron a colapsar sus cámaras de alcantarillado por lo tanto el agua servida empezó a salir a las calles pero sobre todo ingresó a 45 viviendas de acá de la zona ellos entre baldes y ayuda también de las otras personas que se encontraban en el sector tuvieron que sacar inmediatamente el agua todo lo que pudieron sin embargo se vieron bastante afectados esto ha seguido ocurriendo es el mayor problema porque pese a que han venido a limpiar a sanitizar un par de veces desde aguas del valle dicen no tenemos una solución definitiva no sabemos que vamos a hacer porque pronto también durante esta semana la siguiente semana perdón vendrían próximamente lluvias temen que les pueda volver a pasar lo mismo ahí podemos enfocar Alonso un grupo de vecinos que está también ahí bastante preocupados ya no saben qué hacer y yo les decía justamente estábamos nosotros acá y esto volvió a ocurrir volvieron a colapsar ya no hay lluvia las lluvias cesaron el día de ayer sin embargo esta situación les sigue complicando bastante y no ven una solución definitiva claro de aguas del valle han venido hace un rato también estaban en este momento mira justamente están haciendo una limpieza sanitizando pero el tema es que no hay una solución definitiva y además dicen no es sólo que nos ocurra cuando llueve sino que es algo que constantemente nos está pasando acá hay mucha gente que vive adulto mayor también hay algunas personas o sin niños personas con discapacidades necesitan medicamentos hay vecinos que incluso se han enfermado así que vamos a pasar a revisar algunas declaraciones de los vecinos cuando hicieron las poblaciones no el portal de san ramón el bosque san carlos unieron las tuberías a este sector y qué pasa que ya es mucha la demanda de gente entonces colapsan nosotros necesitamos solución cuál es la solución que la matriz pueden ampliar la matriz o cambiar esa matriz con mayor capacidad porque están conectados los sectores de atrás rebalsándose los colectores se inundan todas las casas esto el problema es ese que es con lluvia y sin lluvia así tanto el agua en el comedor como 30 centímetros se le mojó su cama ahora ya continuaremos también con esta información pero en el marco de su gira por Europa el presidente Gabriel Boric participó del plenario de la cumbre de la paz por Ucrania en Suiza en la cita abordó la posición de Chile sobre el conflicto Marían Basso con los detalles desde Burgenstock Marían hola hola Pascal muy buenas tardes ¿cómo están todos ustedes? así nos encontramos desde Burgenstock Suiza acá en 450 metros de altura en un monte con un complejo donde están reunidas todas las altas autoridades internacionales de todo el mundo el presidente Gabriel Boric hace pocos minutos intervino en este pleno en esta asamblea que se está realizando justamente para dar su apoyo a Ucrania en esta guerra de agresión de Rusia que ya cumple más de dos años ¿qué dijo el presidente hace algunos minutos? señaló que se debe respetar la soberanía territorial de Ucrania que el derecho internacional las leyes son la única forma de poder resolver este conflicto dialogando y si eso se requiere traer a Rusia a la mesa pues hay que hacerlo justamente para buscar un camino de paz señaló también que esto no solamente está ocurriendo en Ucrania sino que también se está viviendo en la franja de Gaza y señaló que las mismas violaciones a los derechos humanos que se están realizando en el país ucraniano también lo están sufriendo las personas en Gaza señaló el presidente también que esto no tiene que ver con que le caiga bien o no Putin o Zelensky el presidente ucraniano esto tiene que ver con el derecho internacional con los derechos humanos con el respeto a la democracia y a las leyes que tiene que tener cada una de las naciones y por eso es tan importante esta cumbre donde hay un apoyo no solamente simbólico a la figura de Volodymyr Zelensky como el presidente de Ucrania sino que también en recursos por parte de algunas autoridades como es en el caso de Estados Unidos que vino representado por su vicepresidenta Kamala Harris vamos a pasar a escuchar a continuación las declaraciones del presidente Gabriel Boric que hace pocos minutos culminó su intervención en este pleno de esta cumbre para la paz por Ucrania ¿por qué un país que está tan lejos de esta guerra como Chile participa de esta cumbre? no es porque no nos guste Putin que personalmente no me gusta ni es porque tengamos simpatía por Zelensky es porque nosotros como un país pequeño en el sur del mundo con 20 millones de habitantes somos conscientes que solo el respeto a la ley internacional y por los derechos humanos pueden garantizar la paz Sí, el presidente entonces señalaba que valoraba esta instancia el apoyo también que se ha entregado de todos los países que forman parte de esta cumbre hacia el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hemos visto por ejemplo la participación también del presidente argentino Javier Milley de la presidenta de la comunidad europea Ursula von der Leyen también de la OEA de distintos mandatarios que han llegado hasta acá hasta Suiza para poder reunirse en esta parte en esta cumbre tan exclusiva de los mandatarios para entregar este apoyo a Ucrania ya lo decíamos a más de dos años de comenzada esta guerra pero el presidente Gabriel Boric más temprano también tuvo reuniones de alto nivel se reunió con el presidente con el primer ministro perdón de Irlanda para tener una reunión bilateral pero la primera cita la tuvo con Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania con quien ya se había reunido en otras ocasiones y habían conversado también esta vez en esta instancia el presidente Gabriel Boric reiteró su apoyo a Ucrania sobre todo por la crisis de seguridad alimentaria que está sucediendo en ese país y también el apoyo a los niños que se han visto en una situación muy afectada eso se dio durante esta jornada mientras que el presidente Pascal también va a tener actividades durante mañana porque mañana es la segunda jornada de esta cumbre para La Paz donde siguen los trabajos siguen las mesas de trabajo con cada uno de los mandatarios liderados por las distintas organizaciones para finalmente culminar con una sesión plenaria donde también los mandatarios podrán dar su discurso final y este apoyo a Ucrania que se hace tan necesario para revitalizar y hacer más fuerte la figura de Volodymyr Zelensky en Europa eso va a ser la finalización de este paso del presidente Gabriel Boric por Suiza porque luego va a tener su última parada en esta gira por Europa en Francia y se va a reunir con el presidente de ese país Emmanuel Macron y también va a participar de una cumbre de alto nivel por la educación para luego volver el día martes a nuestro país donde inmediatamente va a visitar Curanilá una de las regiones del Bío Vígado una de las regiones más afectadas por el sistema frontal que acaba de pasar parte de la agenda entonces del presidente de la república acá en Suiza con Claudia Rojas nos vamos a despedir pero seguiremos informando de todas las actualizaciones de todas las noticias que están sucediendo en esta agenda del presidente Gabriel Boric por su gira por Europa muchísimas gracias Marian bueno y ahora retomamos el contacto con Estefany Rojas en la región de Coquimbo por esta situación estas lluvias que colapsaron el sistema de alcantarillado y que tienen muy complicados a los vecinos de este sector en la población Tierras Blancas Estefany claro como te comentaba los vecinos están desesperados porque como les decía producto de las lluvias fue que colapsaron entonces los alcantarillados recibieron ayuda nos decían de carabineros también quienes les trajeron algunos sacos pero pese a que la lluvia como les comentaba anteriormente cesó ya el tema es que sigue ocurriendo o sea nosotros justamente nos encontrábamos acá y nuevamente comenzó a pasar lo mismo ellos ustedes me imagino lo están viendo ahí a través de las imágenes tuvieron que sacar el agua con baldes dentro de sus viviendas tuvieron que pedir ayuda de todas las personas y pese a que anteriormente solo unas horas antes habían venido a limpiar estas alcantarillados desde aguas del valle igual les ocurrió y eso los tiene bastante complicados ya no saben qué hacer nosotros estamos también esperando porque van a venir las autoridades para poder encontrar una solución definitiva muchas veces lo que le ha pasado ustedes pueden ver también de fondo acá al 11 si podemos mostrar los vecinos están intentando limpiar han intentado también sanitizar producto que como les comentaba el olor acá es pero no se puede soportar los vecinos muchos de ellos están con mascarilla algunos niños pequeños incluso tienen que estar en el segundo piso de las viviendas sin poder bajar porque aún no pueden terminar de limpiar sus casas sigue esto teniendo bastante agua aguas servidas como les decía yo perdieron todo tipo de muebles y una de las cosas que indican también es que no han venido a ser un catastro no saben qué va a pasar con las cosas que perdieron algunos perdieron herramientas de trabajo incluso algunos elementos eléctricos por ejemplo así que están bastante complicados nosotros hablamos con aguas del valle les preguntamos claro nos indican que se está trabajando que han venido también a revisar en este momento que hay un camión combinado un camión jet también nos dice y vienen en camino dos camiones fosas sin embargo estas son medidas que hasta el momento no han dado un resultado definitivo por lo mismo están como les decía bastante complicados todas las personas acá en la zona de tierras blancas nos podemos imaginar también stefani la situación que también es muy compleja desde el punto de vista sanitario han recibido alguna visita de alguna autoridad en este ámbito en el tema sanitario también mira hasta el momento lo que se ha hecho es que han venido a sanitizar sin embargo ahora se están acercando en dicen en minutos va a llegar al parecer parte de la delegación que van a venir a ver cómo pueden solucionar este problema sin embargo también destacar que algunos vecinos han tenido que ir al médico se han sentido mal hay algunos con dolor de estómago con dolor de cabeza y por lo mismo también están pidiendo que es una de las cosas que necesitan que alguien venga a ver ya los temas ligados a salud para que los pueda revisar porque como les decía son 45 las familias afectadas donde hay niños hay adultos mayores hay personas también con otro tipo de enfermedades así que nosotros nos vamos a quedar acá esperando también qué solución pueden tener estos vecinos que están completamente apenados por perder todo pero sobre todo preocupados por lo que se viene sus casas aún están mojadas y están haciendo todo lo posible por poder solucionarlo así que con esta información y también pendiente de lo que vaya pasando acá en el sector de Tierras Blancas nos despedimos ya desde la región de Coquimpo vecinos que necesitan una solución urgente muchísimas gracias Stephanie retomamos ahora el contacto también con Catalina Balboa en Quilpue por otra situación que complica a vecinos con casas que están a punto de derrumbarse Catalina sí Pascal nosotros subimos un poco hacia la perspectiva ya de los vecinos que tienen de hecho podríamos mostrar inmediatamente en cámara de Constanza Leighton cómo los vecinos viven acá de hecho si pueden ver es algo peligroso muchos de ellos han tenido que de una u otra manera tener que arreglárselas para evitar que la tierra siga cediendo con la humedad también por las lluvias que se viene este frente de mal tiempo como la adelantamos es increíble cómo ha estado presente y cada vez va a acabar comiéndose la tierra de hecho nos encontramos aquí con una vecina hola cómo está si nos pudiera contar cómo fue el frente de mal tiempo pasado este miedo de derrumbe que están oh terrible porque aquí como estamos sumamente poca ayuda y aquí no nada cero por las de nosotras ayuda de vecinos no hemos estado ayudando unos a otros porque aquí la tierra se cae a cada rato y aquí ustedes ven sacos de tierra porque no tenemos cómo llevarla sacarla bajarla y esto es escala no tenemos cómo subir un vehículo y cargar el vehículo entonces se nos hace más pesado y estar pendiente cada uno de nuestros terrenos porque todos están cediendo aquí la municipalidad dijeron que iban a venir a hacer galeones ya llevamos cuatro meses nada lo único que trajeron fueron nylon y es lo que está lo que ve usted no tenemos nada no tienen nada vecina muchas gracias es lo que ellos viven se sienten abandonados por eso mismo es que hacen un llamado a las autoridades pero no solamente por esa preocupación Pascal sino también por otras por ejemplo la seguridad muchos le han dicho que se vayan alberiques por el tema de la lluvia sin embargo los mismos vecinos dicen temen que les vayan a robar en sus viviendas muchas de ellas la mayoría donde nosotros nos encontramos son autoconstrucción por eso temen que vengan algunas personas incluso nos dicen en las noches transitan por esta escalera de calle 5 y son desconocidos por eso son varios factores ellos dicen necesitamos apoyo de una u otra manera también sabemos que no hay zona de catástrofe por los incendios en este lugar por eso mismo es que ya no hay militares caminando por las calles y es respecto a eso que los invitamos a escuchar parte de las declaraciones de los vecinos en torno a lo que es la seguridad acá en población argentina los sentimos abandonados bueno como les dije aquí con respecto a mi taller se trataron de meter dos veces la tercera vez me avisaron un vecino de al lado que andaba justo como a las 3 de la mañana así que me levanté y tirándole pie y cosas así a los ladrones que no lo dejen botado a la gente acá está bien la gente se está sufriendo un montón igual pero también nosotros necesitamos una situación que es lo que dicen los mismos vecinos y es por eso mismo que nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya transcurriendo acá en la región de Valparaíso porque no solamente esta zona es la complicada también en Villa Independencia también en el campamento Manuel Bustos son varios sectores acá que por las lluvias han estado impactados se han llovido nosotros por supuesto vamos a seguir recorriendo en este caso el derrumbe inminente de estos vecinos de población argentina quienes piden a las autoridades mayor presencia muros de contención y por supuesto apoyo ante las próximas lluvias un denominador común de las últimas dos historias que hemos conocido tanto en Coquimbo como acá en Quilpue de esta necesidad de ayuda pronta ya que están con este problema y no han sido oídos llamamos también a que puedan ayudar a estos vecinos que tienen tanto temor a esta situación a este derrumbe que se puede dar en esta zona de Quilpue muchísimas gracias Catalina por la información buenas tardes 13 con 52 minutos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias retomamos el contacto con Yesenia y Amet porque hay novedades respecto a esta balacera que ocurrió en Recoleta Yesenia hola Pascal muy buenas tardes si estamos ahora a solo minutos de que tanto el fiscal como la PDI den la vocería al respecto a esta situación que ya les habíamos estado contando estas tres personas esos tres ciudadanos peruanos que resultaron envaleados en horas de la mañana de este sábado cuando estaban saliendo de una discoteca clandestina acá en calle La Conquista recordemos que esta es una situación que se da cuando ellos están subiendo a este Uber que pasa un vehículo por Avenida Einstein y es en ese minuto cuando realizan diversos disparos que terminan con uno de ellos hospitalizado en riesgo vital nos vamos a acercar ahora vemos ya la llegada del fiscal y también de la PDI estamos acercándonos para ya poder tener vocerías al respecto sobre esta situación estamos acá con el fiscal y también con la PDI nos estamos posicionando para poder conversar con las autoridades sobre este tema para también conocer un poco si se mantenían quizás antecedentes de esta discoteca clandestina hola fiscal muy buenas tardes es su nombre para el registro estamos en vivo para 24 horas muy buenos días fiscal Javier Rojas la fiscalía ECO fiscal consultarle por esta situación esta balacera que termina finalmente con estas tres personas validas que antecedentes se manejan si la fiscalía en el día de hoy toma conocimiento a través de carabineros en un hospital llega una persona herida producto de impacto balístico en esa dinámica la fiscalía instruye a policía de investigación a la brigada de homicidios junto a personal especializado de laboratorios de criminalística de realizar empadronamiento levantar evidencias que darían cuenta que estas personas se estaban retirando de un inmueble que sería un local se está investigando cuál sería la actividad que se habría destinado donde ellos solicitan el transporte de un medio de una aplicación el cual llega al lugar y en ese instante son abordados por sujetos desconocidos hasta el momento los cuales realizan diferentes impactos balísticos en contra del vehículo a bordo donde están estas personas con la intención de causarles la muerte fiscal consultar el estado de salud de estas personas si las personas se mantienen los servicios de urgencia la cual hay personas con riesgo vital y eso en materia de investigación el estado de salud y la reserva es lo mismo una persona en riesgo vital si hay personas con riesgo vital a raíz del medio utilizado y los impactos balísticos ¿por qué se establece la concurrencia finalmente del equipo ECO? bueno acá la fiscalía dispuso de acuerdo a varios criterios hay personas varias personas lesionadas tenemos un contexto de disparos con armas de fuego en el sentido también hay una dinámica que están saliendo de un local que aparentemente estaría destinado para una fiesta o actividad nocturna y en ese sentido se determinó dado las características de la dinámica lo informado por carabineros concurrir al sitio del suceso ¿se manejaban antecedentes de este mismo local en hechos anteriores? hay denuncias lo que comienza la policía de investigación es que hay más que el local es el sector que se ha visto con incidentes previos que concuerdan con dinámicas de personas que son o abordadas o lesionadas con este tipo de medios de armas de fuego ¿de los autores de los disparos que se conoce hasta el momento? hasta el momento se está trabajando en eso justamente empadrando a testigos verificando cámaras de seguridad justamente lo que busca la fiscalía es determinar aclarar este hecho determinar a los autores y partícipes del mismo para poder realizar las gestiones judiciales posteriores bueno escuchábamos parte de las declaraciones del fiscal eco pascal ahora yo te quiero invitar a que pasemos a revisar otras informaciones de carácter policial debido a que en la comuna de Huachuraba en horas de la noche el personal de la policía de investigaciones frustró una encerrona todo esto se da en Pedro Fontoba con Vespucio cuando llega un vehículo gris al interior de este automóvil venían 6 personas 5 de ellos se bajan en este servicentro con objetos contundentes y comienzan a agredir a los bomberos que se encontraban a esa hora en esta bomba de benzina es en ese minuto que personal de la Vicrim de Conchalí se percata de lo que está ocurriendo llega hasta este servicentro se bajan se presentan como personal de la policía de investigaciones y es en ese minuto que uno de estos delincuentes hace el movimiento la intención de sacar un arma y es en ese minuto que los PDI los detectives de la PDI realizan 7 disparos a raíz de estos 3 personas resultan con heridas 3 de estos delincuentes resultan con heridas son trasladados hasta un resisto asistencial donde permanecen fuera de peligro se encuentran estables son detenidas las otras 3 personas en total son 6 los involucrados 3 chilenos y 3 peruanos uno de ellos menor de edad revisemos lo que dijeron las autoridades al respecto comenzaron a intimidar y agredir a los bomberos que se ubican en el servicentro con la finalidad de sustraer especie de valor y dinero justamente en esos mismos instantes un vehículo de la Vigrín Conchalí de la PDI se percató de lo que estaba ocurriendo donde uno de los bomberos solicitó ayuda los imputados hicieron una demanda de extraer un arma de fuego razón por la cual los detectives al identificarse percutaron alrededor de 7 disparos hiriendo 3 de ellos bueno ya lo decíamos 6 personas en total son las involucradas 3 de ellos continúan hospitalizados los otros 3 van a pasar a su control de detención respectivo a raíz de toda esta situación finalmente este es un robo que el personal de la Vigrín de Conchalí logra frustrar realizando estos disparos Pascal muchísimas gracias Yesenia por también entregar estas otras informaciones en materia policial buenas tardes tras el sistema frontal que afectó la zona centro-sur del país el precio de la papa registró una alza de al menos un 20% incluso el kilo llegó a los mil pesos Felipe Gallegos nos cuenta esta situación Felipe ¿por qué subió la papa tan rápido? ¿cómo te va Pascal? muy buenas tardes y es la pregunta que se hacen muchos consumidores que a esta hora están realizando las compras de la semana acá en la Vega Central porque fíjate que la semana pasada el kilo de papa estaba entre los 700 y los 800 pesos ahora está en promedio a los mil pesos el kilo los voy a dejar justamente con imagen para que ustedes vean acá esta cotización que estamos realizando justamente en la Vega Central tras el sistema frontal tras las intensas lluvias que tuvimos justamente durante la semana en la zona centro-sur del país es una historia que se repite nuevamente el precio de este tubérculo que es muy usado por las familias chilenas justamente para preparar la comida para hacer puré para hacer papas fritas para echarlo justamente a la cazuela para hacer papas mayo para diversas preparaciones lamentablemente subió su precio en torno al 20% como yo te contaba Pascal entre 700 y 800 pesos costaba nada más a inicios de semana el precio del kilo de papa y claro hoy día ya en la Vega se puede encontrar a mil pesos una noticia que por cierto lamentan los consumidores a muchos los tomó por sorpresa venían a realizar las compras de la semana y se encontraron con el precio de la papa disparado con un alza una subida bien considerable estuvimos conversando justamente con los consumidores pasemos justamente a revisar lo que nos dijeron compré a 10.500 y ahora está a 17.000 saco sí el saco está muy cara de la papa salían 13 lucas la maya y fueron le pegaron un cartel 16 así de la nada estaba ahora a mil pesos el kilo la semana pasada 800 ¿de qué están hablando si la lluvia fue esta semana la cosecha está hecha especulación solamente especulación Felipe sí Felipe tú conversando con los consumidores era bien claro el señor la última respuesta que escuchamos él acusa claramente especulación con una sonrisa en su rostro eso sí pero están molestos los consumidores por este precio que se incrementó en un par de días sin duda de hecho tomándole la temperatura acá a lo que nos decían justamente los consumidores es que hay molestias justamente porque claro muchos los tomó por sorpresa muchos no esperaban básicamente que subiera tan rápido el precio de este producto hemos estado conversando también con locatarios y les preguntamos por qué subió tanto el precio del kilo de papa y claro muchos lo responsabilizan al sistema frontal por varias razones primero porque productos de las intensas lluvias hubo muchos menos trabajadores decreciendo sus labores en el campo era más complicado justamente en el campo trasladarse y poder transportar justamente la papa que ya estaba cosechada en tanto también puntualizan que hay mucha papa que estaba justamente pronta a cosechar que sufrió daño también producto de estas intensas precipitaciones en la zona centro sur esas al menos son tres razones que nos dicen justamente los vendedores acá justamente en la vega central y que explicarían en parte por qué subió tanto el precio de la papa conversamos justamente con ellos pasemos a revisar esas declaraciones con todo esto que ha pasado para el sur exclusivamente que ya ha lloviado harto no no pueden sacar la papa y aparte de eso los que están en bodega tampoco pueden llegar camiones a cargar porque los caminos están cortados yo creo que ha subido un 20% ¿por qué? porque no han sacado papa la papa nueva está bajo la tierra todavía y la otra que hay está la sureña papa y guarda mal tiempo una balza temporal por el motivo ya todos sabemos pero el temporal no motivo de fuerza mayor motivos temporales nos dicen justamente algunos locatarios acá en la vega central pero lo concreto es que este producto elevó su precio con fuerza tras las lluvias que tuvimos en la zona centro sur aunque hay alguna alternativa por ejemplo la papa nueva una que está con más tierrita que hay que lavarla está a 900 pesos al kilo la más limpiecita que ya está lista justamente para preparar está en torno a los mil pesos y en ese local justamente que estamos viendo en pantalla la tienen a 3 por 2 mil pesos así que cotizando buscando tratando de encontrar justamente alternativas hay algunas opciones para intentar ahorrar en medio de esta mala noticia para los consumidores por cierto esta alza importante que tuvo el precio de la papa solamente en un par de días muchísimas gracias Felipe por tomar el pulso en uno de los principales mercados de la capital buenas tardes y ahora llegó el momento de revisar el tiempo cómo va a estar en los próximos días vamos a revisar por ejemplo el día de hoy 14 de máxima la mañana estuvo nublado la tarde también nublada pero vemos también cómo sale en la gráfica con un poquito de sol en la noche también va a estar nublada nublada domingo 15 grados de máxima la mínima será de 5 grados y estará parcial también con un sol que se asoma levemente lunes 13 grados de máxima 5 grados de mínima nublado el martes ya llega la lluvia 6 grados de mínima 12 grados de máxima con precipitaciones así como el miércoles 13 grados de máxima 5 de mínima también se espera lluvia el jueves 11 grados será la máxima irá descendiendo la temperatura en el transcurso de la semana con 6 grados de mínima y estará cubierto 14 horas 12 minutos vamos a una brevísima pausa y ya regresamos con más noticias 24 tarde llegó el momento de despedirnos pero sigan compañía de tvn y también de canal 24 horas que tengan una excelente tarde chao con el audicio de power de great world motors y te pillé no grave robos evítelos hemos presentado 24 tarde